Bien amigos, muchas gracias nuevamente a nosotros desde la región de Cruzabate del departamento de Cochabamba. Seguimos con las informaciones. Son 15 días de bloqueo que van visibilizando en esta región. Vamos a escuchar el pronunciamiento de nuevamente de los órganos de asociación en esta región. Escuchamos. Muy bien, compañeros, compañeras. Que hay bloqueo de cabines en la carretera de Patapi. La riqueza sigue con las guianas de 15 semanas, compañeros. Que hay 15 semanas que van a animar a la iglesia, compañeros. Pero, chau, van a chau, compañeros. Muy bendecimiento que sean, compañeros. Hasta los granos y camas, los chau, chau, compañeros. Compañeros, que hay compañeros, gobierno, lucho hace, policías, bandalicos, chau, compañeros. Mane, cancha, manchico y compañeros. Escuchamos, compañeros. Sí. Chau, trabajas para Cazunchi hasta la matemanta. Como campesinos, como campesinos, como llancadores. Y con todo el peguón. Bueno, paigúme, ginecho, si ya esco, y esco, y esco, y esco, y no gancho, y ganacunchi. Os pezotapes, compañeros. Como bolivianos. Despetación, a instigar, pa' y esmechista, compañeros. Ginecho, ginecho, compañeros. Sí. Compañeros, ese palabrazo, para la rispa, me suman, mediante la internacional, que hacemos denunciar que el pobre campesino, esco, y esco, y esco, y esco, y esco. Y esco, y esco, y esco, y esco, y esco. También caemos más chau, y esco, pero no sabemos que cualquier día llegarán. Pero no tenemos miedo, compañeros. Tenemos armas. Huareca, piedra, todo. Nos defendemos con eso, con nuestra herramienta, con nuestra arma, compañeros. Proyecteles, hinche, piedra, matas, con gancho, nejaica, para yonar, hasta, tucucatum. Uf, diatapes, pedazos, te van a aguantar, gancho, compañeros. Salvan, compañeros, con la paz, esta casa, compañeroman, que ñopa, y pomanto, pacha, dirigente, pasados, compañeros. Caspa, cae, cutarico, esto, acá en conancutipo, compañeros. Bien, amigos. Muchas gracias de esta manera también al pronunciamiento de nuestros hermanos. ¡Viva la gente, compañeros! Desde la región del departamento de Cochabamba. ¡Viva la gente, compañeros! ¡Viva la gente, compañeros! ¡Viva!